El Conde, Amor y Honor ¿Qué? ¿Y esos catrines qué o qué? Por orden del Conde acabo de comprar toda la producción de maíz de la región Ah, ché, ché ¿Y eso para qué? No me digas que un Conde se va a dedicar al negocio del último No Pero todo es parte del plan, ya te lo dije El plan, el plan, el plan Baja los pies del escritorio Ay, cómo has cambiado, querido amigo Cómo te ha cambiado el dinero y el Conde Pero ¿sabes qué? Que yo también quiero saber cuál es ese famoso plan A ver, dime ¿Dime? ¿Qué? ¿No te dejan? De segurito tienes proveedor y le pica pormigo Tienes toda la razón, querido amigo Pero muy pronto lo sabrás Yo no sé nada Me han estado robando descaradamente El patrón Tú Eras el encargado Ese envío ¿Cómo es posible Que se haya perdido parte De ese cargamento ¿Eh? Yo ¿Acaso tengo cara de idiota, eh? Bebe ¿Tengo que eres imbécil? Yo Yo no sé nada No sabes nada ¿Le creemos? A mi favor Mujer La próxima vez que entres Toca la puerta Que no ves que estoy ocupado Perdona Caballero Yo te espero afuera Sí, 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 sí ¿Ves? Hasta problemas maritales me estás generando Patrón Patrón, por favor Patrón, por favor Se lo ruego, patrón Por favor Alguien nos quiere hacer daño, Gerardo Pues no se me ocurre quién Que yo sepa no tenemos enemigos Por lo menos Alguien que sea capaz de llegar a tanto, ¿no? Bueno, pues el fuego no se prendió solo Alguien lo provocó Hiciste algo que no me hayas contado, Josefina ¿Provocaste a alguien o qué? ¿Algún trabajador? ¿Eh? No, no, no hice nada, Gerardo Yo sé muy bien cómo manejar mi hacienda Pues entonces a lo mejor, pues Fue un accidente, ¿no? No, 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 te digo que no Antonio también está seguro de que lo provocaron No sé quién haya sido ni por qué, pero Pero hay alguien que quiere fregarnos Y tú tienes que poner a tu gente a investigar Ya di la orden Y también necesito que pongas gente a vigilar todos los cultivos No puedo perder la producción de este año Justo ahora Tenía que pasar todo esto Cuando tenía un pedido importantísimo en Europa Señor Marqués Qué gusto verlo por aquí ¿Cómo estás, Guillermo? Vine a visitar a mi amigo el Conde ¿Crees que tengo un momento para recibirlo? Por supuesto Pues pasa, por favor Gracias Casualmente el señor Felipe Zambrano está aquí También para visitar el Conde Usted lo conoce, ¿cierto? Sí Pase, por favor ¡Don Francisco! Pero qué gusto de verle nuevamente El gusto es mío, señor Zambrano A ver, ven No entiendo por qué me invitaste a este lugar Si hubiéramos podido comer en el palacio Ay, precisamente para que salgas Te la pasas encerrada trabajando Bueno, en la vida no es solo trabajar También hay que disfrutar Te dije que quería que fuéramos amigas Te lo dije de corazón Muchas gracias Gracias En la mansión tú y yo somos las mujeres más cercanas al Conde Platícame de tu vida Yo ya te conté mucho de la mía ¿Me contaste que tienes un sobrino? Cuéntame de él Es un muchacho joven Inteligente Y muy guapo Ah, me imagino que vive con sus padres Mi hermana falleció cuando él era niño Por eso yo lo crié ¿Y su papá? De ese señor Mejor ni acordarse Tan malo fue Nunca lo quiso reconocer Ay, él se lo perdió ¿Cómo se llama el guapo de tu sobrino? Pedro ¿Y dónde está? Me imagino que lo ves de vez en cuando Hace mucho tiempo que no lo veo Y me duele mucho no saber dónde está El Conde se ha portado estupendamente conmigo Y le estoy muy agradecido Me consta que el Conde hizo hasta lo imposible para dar con usted Yo mismo participé en su búsqueda a petición de Don Joaquín ¿En serio? Sí No lo sabía El Conde se acercó personalmente a pedir un estudio Me refiero a la de Gerardo y la mía Pero pues Su gente se movió más rápido y lo encontraron primero Por supuesto De hecho fue un empleado del Conde el que me encontró Don Marqués No sé si usted sepa, pero Don Joaquín hizo hasta lo imposible para dar con su paradero Pues era un gran amigo de mi padre Solamente quería cumplir con su última voluntad ¿Y qué planes tiene? ¿Qué piensa hacer, eh? ¿Se va a quedar aquí en México? Probablemente Pero primero tengo que recuperar mi herencia Y el Conde me está ayudando con los tramos Uff Bueno, pues Si usted quiere Yo puedo ayudarle con algunas ideas Para invertir su dinero Claro Si usted decide quedarse aquí ¿En serio? Claro que sí Muchísimas gracias De hecho, tengo entendido Que usted es el jefe de campaña del candidato Y la general Así es, en efecto Estamos trabajando muy duro Para que nuestro candidato Llegue a la presidencia de este país Disculpen El Conde está listo para recibirlo Perfecto Don Francisco de Mendoza Un placer verlo nuevamente, de verdad El placer es mío, señor Zambrano Y no estaría mal continuar con esta plática Soy un apasionado de la política Por supuesto Cuando usted guste Bien Bueno, pues Creo que yo regreso en otro momento No, no, no Por favor El Conde ya se enteró Que está usted aquí Y quisiera saludarlo Por favor Espere Está bien, Guillermo Hola, Maña Michi ¿Cómo está? Ricardo El mismo que viste calza ¿Qué haces en un lugar como este? Pues aquí trabajo Y para un Conde Me alegra saber que estás bien Te quiero preguntar ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está Ricardito? Ricardito es un niño muy dulce Que ahora cuida de mí La situación económica Desde que murió mi esposo Ha ido de mal en peor Muy Pues cuánto lo siento Doña Meche De verdad Pues mire Ahora que estoy trabajando Los quiero ayudar Me quiero hacer presente En la vida de mi hijo